¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta. Justo me estaba acordando de lo mucho que me gustan las fiestas de disfraces. Me encanta maquillarme y disfrazarme como superhéroes. ¿A ustedes les gustan los superhéroes? ¡Sí! ¡Increíble! A mí también me encantan. La verdad es que sobre todo me gustan sus historias y aventuras, ya que siempre se preocupan de ayudar a los demás. Pero hoy día les vengo a contar algo que no me van a creer. Sí, como ustedes saben, yo soy muy curiosa. Y fui donde mi vecino para contarle todo esto de los superhéroes. Y él me contó que si revisamos la historia de nuestros antepasados, nos vamos a encontrar con unos pueblos originarios de la zona austral de nuestro país que se maquillaban y pintaban como los superhéroes. Además, ellos hicieron cosas increíbles que incluso pareciera que tuvieron superpoderes. ¡Oh! Veo que tienen muchísimas preguntas. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo es esto del maquillaje? ¿Qué hicieron para que pareciera que tuvieron superpoderes? La verdad es que yo también tengo muchísimas preguntas y quiero saber más. Parece que voy a viajar a la zona austral de nuestro país para averiguar más sobre ellos. Y a la vuelta les cuento cómo me fue. Soy Ignacia y esto es Aprendo TV. ¡Uf! Amigos, estoy en la mitad del viaje y... ¡Miren dónde estoy! Me encuentro en una de las zonas más extremas de nuestro país, en la zona austral. Específicamente, estoy en Porvenir, en el sector de Tierra del Fuego. Acá habitó uno de los pueblos originarios de los que estoy investigando. Ellos tuvieron que soportar frías temperaturas durante todo el año. Y sobre todo en invierno, ya que llega hasta los menos 5 grados Celsius. ¿Se imaginan lo que es vivir con estas frías temperaturas hace más de 600 años atrás? Menos mal que ibas bien abrigada, ya que poder resistir ese clima sin las parcas y abrigos de hoy en día realmente es una hazaña de superhéroe. ¿Qué? ¿Que quieren saber cuáles fueran? Claro, ya les voy a contar. Comencé el viaje en la Patagonia, en medio de campos con largos pastos y fuertes vientos, donde encontré a los Tehuelches, un pueblo originario nómade que tenía viviendas hechas con un armazón de madera cubierta con pieles. ¡Eso sí que es curioso! Además, ellos me contaron que eran recolectores y grandes cazadores de guanacos, que usaban para alimentarse, crear coloridas mantas y juegos de naipes. Sí, tal como lo oyen, los Tehuelches crearon su propio juego de naipes, hecho con pieles de animales. Acá tengo unos que hicimos con mi hermana. Mmm, ¿cómo habrán jugado? ¿Se habrán parecido a estos? Les sigo contando. Los Tehuelches pintaron su cuerpo para protegerse del duro clima. Ellos se pintaban con pinturas hechas con grasa de animales. ¿Se imaginan? Tanto les gustaban los dibujos sobre su piel, que incluso se realizaron tatuajes. Más al sur, en la Tierra del Fuego, encontré otro pueblo llamado Selknam. Y al igual que los Tehuelches, tenían una vestimenta sencilla y pintaban su cuerpo diariamente con diferentes dibujos según la ocasión, considerando el color rojo como el más preciado y bello de los colores. Sus pinturas son admiradas hasta hoy en día. Los Selknam fueron pescadores, recolectores y cazadores. En esta última labor recibían ayuda de los perros foguinos, que son perros domesticados que los ayudaban a cazar cuanacos y zorros. ¡Qué increíble! Al menos yo, no tenía idea que los perros son tan antiguos. Seguí mi camino para conocer sobre el último pueblo del que me había hablado mi vecino. Y descubrí a los Yaganes, un pueblo nómade de expertos navegantes de canoas que tenían fuego en el centro para poder enfrentar el duro clima. Miren, estoy con los Yaganes. Veo jóvenes, adultos y todos pintados. Me contaron que ellos fueron cazadores, pescadores y recolectores. En esta última tarea, la mujer Yagán era muy importante. ¿Sabían que en los Yaganes solo las mujeres sabían nadar y bucear? Por lo que eran las encargadas de recolectar los mariscos en las aguas frías, entre Cabo de Hornos y Tierra del Fuego. Al igual que los pueblos anteriores, ellos pintaban su cuerpo según la ocasión, usando el color blanco, negro y rojo para formar figuras, líneas y puntos para poder expresar por medio del arte corporal. Hoy día aprendimos muchísimo sobre Tehuelches, Selknam y Yaganes. Fue increíble poder conocer sobre su cultura y formas de vida. Ellos fueron muy creativos y para mí, unos reales superhéroes, ya que pudieron enfrentar bajas temperaturas, con poca ropa y usando el arte como mecanismo de protección. Si quieren seguir aprendiendo más sobre estos pueblos originarios, los invito a revisar su texto escolar y la plataforma Aprendo en Línea. Recuerden, soy Ignacia y esto fue Aprendo TV. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!